¡Bueno, Willy! ¡Nuevo mapita! ¡Nuevo mapita! ¡De golfin! ¡Qué bonito! Pero, pero, ¿cómo se hace esto? ¿Quién ha hecho este mapa, tío? Este mapa... ¡Guau! Ah, y te pone una coliflor ahí, para que... Creciendo, vale, increchento Vale, ahí pone como se lo ha hecho, uno en 28 Y otro en 61 El par en 61 Vale, nosotros de momento llevamos dos o dos en uno Bueno, a ver, habla por ti, hijo ¿Crees que los batiremos? A ver, quédate con los resultados esos A ver, si jugásemos varias veces el mismo hoyo Sí, pero es que 28 Eso es prácticamente... O sea, no fallar ni uno Vale, pero no vamos a fallarlo, ¿no? Venga Eso es, vale ¡Guau! Tres hoyos en uno, vamos, vamos ¿Qué acaba de pasar? Vale, he tirado uno yo a la basura Ah, que había una cosa ahí en el suelo para pinchar, tío Hostia, te acaban de robar aquí, terrible, eh Es que yo no he visto que había una flor Ah, ¿no habías visto la flor? Yo tampoco Yo he tirado por la pared fuerte ¡Guau! Cinco golpes Yo ya estoy... Pero a ver, si te ponen una flor Si te ponen una flor ¿Qué sentido tiene esto? Pues a calcular la fuerza Y no ser una rata como yo Estoy fallando Pero lo que no ha fallado nadie en su vida Madre mía, vaya un gelo tú Parece tu culo A ver Sí tiene un cierto parecido, la verdad No te voy a engañar Ay Venga, totalmente A ver, aquí no creo que fallemos Madre mía Cómo se nos ha complicado Tío, y esta textura que le dan así un poco de... ¡Ey, qué me ha pasado! Date, si es mejor tirar fuerte Si es que somos bobos, tío Hay que pasarse del hoyo Es mejor pasarse y caer ¿Pero tú no has dado ni consejos? Somos bobos, tío Somos bobísimos ¿Ves? Es que si te quedas ahí Es terrible Venga, pues tiro fuerte La verdad Aceptando consejos de Fargan Yo ya llevo ya... Yo ya estoy en el par que han dicho O sea, cinco y cinco y tal Bueno, estoy un tío Vale, ahora hacemos esto Hacemos esto y lo metemos ¡Qué hijo de una verga! ¡Guau! ¡Guau! Me he quedado al borde, tío ¡Guau! Lo he metido directo Muy bien, ¿eh? Bueno, tú te veo bastante in, ¿eh? Es que cuidado ahí Que hay una curva Es que hay una curva Vale, ¿cómo llevamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cómo llevamos? Vamos como el rango ese de ahí ¿Vamos bien? Yo voy hundido La verdad, no te voy a engañar Pero ahora sí te voy a ganar Claro que sí, Juli Voy a llegar al típico nivel En el que se te va a liar Y se te va a liar Hombre, ahora va a venir El típico nivel Y vas a empezar a llorar Y yo no sé, me lo sé ¡Guau! Claro, claro Ahora lloro Tú tranquilo ¡Guau! Voy a llorar ahora Lo ponen que no se puede Ni fallar esto, tío Vale, y este es el típico Que es recto Y pillar la rampita Pues venga Venga, me empuja Fargan Y voy por aquí Y voy directo, ¿no? Me imagino Vale, roban Vale, vale, vale Roban bastante Ten cuidado, ¿eh? Bueno, a mí me has empujado tú Y me has robado bastante La verdad ¿Qué? Vale, siguen robando Entonces es roban Llevo cuatro golpes Sí, es que roban ahí Cuidado Vale, hay que tirar más fuerte Hay que darle más fuerte Y ya está ¿Pero qué es esta vaina, tío? Ah, que hay un turbo ahí ¡Guau! ¡Guau! He driblao el hoyo Literal, ¿eh? Más fuerte Tienes que darle Te van a robar ahí ¡Oh, qué bonito! ¡Guau! Que es sutileza, ¿no? Nunca hagáis caso Del típico ratacojo Venga ¿Qué pasa aquí? Porque hay que tirar más fuerte Pues fuerte, fuerte, fuerte Hostia, bastante más fuerte Sí, yo pensaba Que ibas a ir disparado Pero no ¡Venga, para adentro, amigo! ¡Para adentro, bebé! Este es el típico Vale, me gusta Porque empieza a ver Cositas divertidas ahora Ahora sí que puedo Coger yo carrerilla Y sacar lo mejor de mí ¿Te puedes quitar del medio Y sacas lo mejor de ti igualmente? Venga ¿Te puedes sacar de medio, tú? Con esa cara que tienes Venga, ¿te puedes callar un rato? ¿Que das dolor de cabeza? Venga Vale Vale, o sea que Esto pueden robarte Hay varias posibilidades de robo Vale, me roban Te puedes callar la boca, ¿no? Vale Vale, te puedes tú No, es que te puedes callar tú Porque Vale, yo sinceramente Estoy totalmente hundido, ¿eh? O sea Lo que viene siendo Yo es que esta curva No me lleva al hoyo La verdad Vale, entonces Tiene que ser más por aquí A lo mejor Pues que cada uno Tiene su estrategia aquí Y yo la mía La verdad es que Con estos gráficos De pu... De pu... De puercos No, como de pintura, tío Es que me tienen frito Vale Creo que voy muy sutil Pero creo que me quedo Es que me quedo En el bordecito, tío A ver Aquí algo que no hemos visto Y es que esto Literalmente podrías haber hecho así Recto Y somos tontos del culo, tío Guau Me cago en la leche No me lo puedo creer Vaya Y es que ni con esas Tiene su último disparo Fargan totalmente ¡Ein! Venga Guau Guau, ¿no? Vergonzoso Vergonzoso Lo que acabamos de hacer Vergotero Vale Hay que hacer con la fuerza Que tiene Fargan justo, ¿vale? Que es de brazos de escayola Perfecto ¡Vamos! A lo mejor tus brazos deformes De plastilina Mejor los tuyos de plastilina Pues ojito con la plastilina, ¿eh? Guau Bastante fácil este, ¿eh? Un albatros aquí fácil, ¿eh? ¡Albatros! Un albatros, dice tú El caza colibrí Me ha puesto albatros ¿Por qué me ha puesto albatros? Eh, porque... No sé Ahora me he visto cara de pájaro No, porque he reiniciado Tonto del culo Guau Porque eres tonto del culo, la verdad Bueno, iba afuera, en realidad Pero bueno Venga, dentro El lo tonto del culo No te lo quita nadie Piensa que eso ya lo tienes ¿Qué pesadito eres, hijo? A lo mejor tú Voy al hoyo Nah, voy al robo Perdón Quería decir ¡Pum! ¡Pum! No me robes Va, me va a robar otra vez ¡Pum! ¡Pum! No me robes No me robes, no me robes, señor ¡Pum! Ha habido dolor aquí, eh ¡Hostia! ¿Cómo te has salido y has entrado, eh? Sí, era para que hablaras Y luego ya, pues Ya hemos entrado Ah, sí? Bueno, pues Te callas Esto es muy fuerte, tío ¡Pum! Me cago en la leche Qué empujón te he metido Que te caes, hijo Que acabas de tirar ¿Qué acabas de hacer? Te he visto, eh Sí, cuando me pongo muy nervioso Hago eso Y a veces también se me escapa un pedo Ay, de verdad Hay gente que se pone nerviosa Hay gente que se pone nerviosa Y se hace pis O O se tiene un pedo Y uno puede evitarlo O hay gente que se ríe Como el Joker, por ejemplo Muy buena la peli del Joker, eh La nueva No, la nueva La última Es espectacular la peli del Joker ¿Te lo has visto? ¿La última? ¿La nueva? ¿Cómo la nueva? La de hace años Sí, sí La he visto, claro Bueno, depende Cuando subas este vídeo Porque Será más vieja todavía Cuando subas este vídeo Vale, y esto Igual han sacado tres nuevas Yo creo que es hacia arriba esto, ¿no? No, yo creo que es tirar hacia abajo Vaya Me cago en tu padre Se quedó más a gusto Cuando te saco por el culo Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, tío Vale, ahora voy torcido ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Sí, me lo dice así Pero claro A ver, te digo yo también Que me dejas este hoyo O sea, este mapa Tres veces o cuatro Y mira donde me he quedado Esto es magia Me cago en la leche, Merche Yo estoy dentro ya Me he cansado de aquí De vaina floja Yo estoy dentro Me he cansado también Y venga Ya está Estabas cansadísimo ya De fallar Vale Y este es Tirando aquí al borde Este es, nada Uno de Uno de Qué bonito Vale Guau Sin saber ni nada Tú Hombre, se veía bastante la meta La verdad Pero bastante Yo la verdad que no he visto nada Hasta que no has metido tú No sabía ni dónde había que tirar Pues ahí Donde vas Pero un poquito más fuerte Porque es en el límite de la izquierda Es básicamente tirando aquí Y ahora sí Guau Uf Pues un poco más para aquí Entramos Pinky, pinky Venti Muy bien, eh Pinky, pinky Oh, este Este mola, eh Guau Imagino que te lleva esto Lo que me gusta es Estos gráficos A mí no me gustan nada, tío Estos bordecitos Guau Parece que esto Sea como el Photoshop, tío Que era Trazo de pincel Venga, artístico Enfocar Enfocar más Venga Exacto Enfócate Vale, no sé qué estoy haciendo La verdad Ah, vale Espérate que hay turbos Que no me empuja el turbo Ah, ah Ah, ah Guau Pero tira normal Anda Anda Tira normal Pero a ver A ver A ver Pero tira normal Pero que estoy tirando normal Pero porque hablas como Epi Blast Venga Estoy tirando normal Guau Oh, bajo par Estoy dentro de los tops ¿No? No Sí, bueno El que peor lo había hecho Era 62 golpes Estás totalmente dentro Fargan Estoy in Y eso que hemos hecho El hoyo ese en 15 Que ha sido lamentable Vale, vale Estoy in Dentro del top Tú Lo siento Está dentro de los tops Vale, yo te pido disculpas Pero tú no estás dentro del top No 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 No